¡Hola Cristers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy me pueden ver, estoy así con este look. Porque el día de hoy vamos a jugar un juego, no es cualquier juego, Cristers. Es un juego que reina mucho en mi canal, que a ustedes les gusta mucho. Que es el bebé demonio, pero va a ser versión navideña. Entonces, el día de hoy Cristers lo... Oigan, es que en streaming, cuando se graba en YouTube, es como que tú mueves la mano a la izquierda y se va a la izquierda. Pero aquí tú mueves la mano a la derecha y se va a la izquierda. A la derecha. Se va al cielo, no sé, se va a otro lado. Como pueden ver, esta es la versión navideña. Creí que era un murciélago, yo digo, ¿cómo que un murciélago? Y Halloween ya pasó. Si ven, está como que navideña. Miren el árbol, bien bonito. Miren qué más... ¿Qué habrá de Navidad de comer? Ay, creí que iba a haber un pavo o algo así. Bueno, aquí hay un regalo completo del capítulo. Ay, tenemos que ganarnos el regalo. No es un regalo si tienes que esforzarte por conseguirlo o no, porque... No, o sea, no te lo están regalando. Te lo estás ganando tú misma, entonces no es un regalo. Ay, ya escuchamos al bebé por ahí. Miren. El baño está como que no le han puesto ganas a la decoración del baño. ¿Qué es eso? Ya, ya voy, bebé. Ya voy, bebé. Estaba juzgando la decoración de tus padres. Ay, miren el bebé. Ay, le pusieron un moñito. Busca algo de comer. Quizás una tostada de queso. No lo sé. Siempre que cuando voy a hacer comida, siempre explota. Entonces como que... Ahora tengo miedo de comer en este juego. Tostada de queso. Y si quiero de jamón, ¿qué pasa? Seamos rebeldes y cojamos de jamón. Corre, morre. Aquí explota. Corre, corre. ¡Uy, no! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido! ¿Pero qué? ¿Yo qué hice? Solo estaba siguiendo las instrucciones. No me castiguen. A ver. Ah, rayos. Ok. ¿Biberón? Aquí se cierra la puerta. ¿Y ahora qué? No sé. No vale. Ah, es por acá. Tengo miedo. ¿Por dónde vamos, Cristers? ¿Izquierda o derecha? Vamos por aquí. Despacito. Oye. Botellas. Suena muy feo. Quiero ir por acá primero. ¿Qué dice? Cerrado. Me gusta que lo hayan puesto en español. Ya. Toma, bebé. Llevar al bebé al cambiador. Está sonando muy alto. ¿Y cómo se queda? No. ¡A mí! No. Ay, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. ¿Por dónde voy? ¿Por acá? No. No. Vamos a ver. Rompe la cosa. ¡Ay! Ay, algo me está golpeando. Qué groseros. Espírenme. Ay, ay. Algo me golpea. ¿Qué me está golpeando? Ah, esas cosas. Eso viene a ser mi trabajo. Ay. Ay, se durmió. Qué bonito. Ay, mira. Tiene el... Ese... Ese chupete. Eso que tiene en la boca. Tiene el... Ay. 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 Mentira, mentira, mentira. Oigan. Esto parecía a mis sueños. Así yo se soñaba. Bueno, de niña soñaba más así. Hola. Ay. Se burla todavía. Toda la cabeza toda torcida. Bueno, el peluche en la cuna. No sé. Quiero que le guste a la oveja. Toma. Ay, sí le guste. Hola. Oigan. Algo así termina en el anterior capítulo. No será que ya acabamos. Qué decepción si aquí se acaba todo. No. Ya se acabó. No me digas qué. Si ven, por eso no tenía que seguir las reglas. Tenía que ser rebelde. Ah, no. Ay, sí, sí, sí. Esta es la continuación. Buenas. No subas, dice. No subas. Bueno, dijimos que seríamos rebeldes. Así que allá vamos. Hola. Ay. Perdón. Sigue al conejo blanco. Oigan, miren, aquí está el men este. Hola, a los años. Mi mami sí. ¿Dónde está él? Ay, aquí trajo a sus amigos a cenar. Miren, los están sentaditos. ¿Quieren comer? ¿Qué les puedo servir, trona? Tiene nombre. No me digas. Déjenme ver si tengo comida para ojos. No saben qué. Dejámoslos ahí. Sigue al conejo blanco. ¿Pero dónde está el conejo blanco? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Me voy, me voy, me voy, me voy. Es que no sé dónde está el conejo. Ay, ya, ya. No sé dónde está el conejo blanco. Ah, no, chihuahua. No sé, es que estábamos jugando. Si no era el capítulo de Navidad. A ver. Una bebé en la trona. ¿Cómo que trona? Trona, siento que es algo así como que truena. Como que se rompe. ¿Qué estás viendo? Saca el pavo de la nevera. ¿En serio? Hay pavo. No me... Coger el pavo. No me digas. Qué genial. Vamos a poner el pavo en el horno. Aquí explota, capaz. Pon adornos en el árbol. Ni siquiera pongo adornos en mi casa y... Quieren que ponga aquí. De aquí, ¿verdad? Una bombilla. A ver, yo la puse acá arriba. Ya, ¿cuántos, cuántos debo poner? Toda la caja. ¿Qué pasa? Busca la estrella. Ah, ya está. Con razón. En el ático. Ay, no veo nada. Hola. Hola. Miren, los ultrasonidos del bebé. ¿Quién guarda los ultrasonidos si los enmarca así? Miren el papá. Miren la mamá. Con su cuerpazo. Un regalo para mí, aproximadamente. No, la estrella. Pero no bajé sin la estrella. Ah, ya. Ay, creí que la dejó arriba. Ay, vamos a poner... Oye, ¿la estrella no se pone en Navidad? No, no, el pavo. El pavo. No, 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 no. El pavo. Fuego, fuego. Fuego. Toma, toma. Ay, pero quedó bien rostizado. Bien cocinado. Bien doradito. Miren. Está bien bueno. Está bien bueno. Está en su punto. Toma. Ay, se fue el bebé. Toma, bebé. Ya es la hora de comer. Ya puse el pavo en la mesa. Tengo que ponerlo súper bien en medio del plato. Así. Creo que ahí está bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oigan, eso es un... Eso es un... Una cara, un gato, lo que está abajo. ¿Qué creen que le va a hacer? Ay. Ay, lo pateé. Perdón. Perdón, perdón por patearte. No fue mi intención, ¿ok? Te voy a poner acá. En un lugar especial. Ay. Ya. Buenas noches. Bueno, vamos. Vamos a estar en el pavo. Ahora sí, busca al bebé. Ay. ¿Qué bebé? Sin modales. Ya se lo tragó. Ese pavo era más grande que tú, bebé. Busca el traje navideño. Ay, sí. Vamos a ponerle ropa. Para diciembre. Oigan, vieron que ese peluche estaba acá. Yo lo vi acá atrás. El que estaba en el baño. Miren, ya está aquí de nuevo. A ver. Tengo un sombrero. ¿Qué más? ¿Tú es un sombrero? Ay, qué bonito. Tú, miren. Tingli, 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 tingli. Tingli, tingli. ¡Uf! Ay, ni siquiera lloró porque el traje le asuavizó la caída. Prepara otra cena navideña. Tira los restos del pavo. Ay, cuánto comes, bebé. Oye, bebé, ¿no te parece si mejor esperas a tus papás? Digo, no, porque navidad es como de la familia y esas cosas. Como rayas. Sí, sí, sirvamos de buena. Oye, galleta. Ay, miren, es una galleta de bebé de uño. Qué bonito. ¿Será que sí me da como... Me envenena. A ver. Ay, se fue. ¿Qué rayas? No me esperaba eso. Bueno, vamos a ver el pavo. Ay. Ay. Nosotros transportamos a otra dimensión. Tengo miedo. Siento que aquí va a salir a... Puedo disparar. Ay, qué bonito. Siento que aquí va a... ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No sé por qué algo me dice que tengo que ir para allá. Pero no quiero. ¿Hola? Toma. 2-0. ¿Hola? ¿Hay otro acá? ¡Aquí está el pavo! Sí. Vamos. Supongo que quiero acá, ¿no? O sea, mi sentido común de supervivencia me dice que no, pero... Como es un juego de miedo, pues... ¡Ah! Ay. Ay. No, qué miedo. ¿Quién eras tú? Déjame. El pavo soporta los golpes por mí. Pelea. Vuelas de nieve. Yo no soy como de ser peleona. ¿Cuántos? ¿Cómo? Ah, el que estaba acá. Ah, es el mismo que estaba acá. Creí que eran varios. Creí que iba a ser más difícil, pero bueno. Todo es tu culpa. Ah, no puedo coger. Ay. No puedo coger la oliva. Lo iba a meter en la lavadora. Eh, pavo. Ver al bebé. Ahora sí, bebé. Ya. Se fue, rayos. Siempre está un paso adelante. ¿Qué es esto? Lo quiero. Yo quiero. 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 Falta manivela. Ah, manivela. ¿Dónde está la tal manivela? Ay. Ponga el bebé donde se tira la basura. Ya, allá vamos. Allá vamos. Se lo merece. Está la cochina manivela. Ah, no. Se puede abrir esto. Aquí está. ¿Qué es eso? ¿El papá del bebé demonio es ilustrador? O sea. Esto. Este nos está siguiendo. Se dan cuenta que nos sigue. Creí que era una pista o algo así. No sabía que iba a pasar. Ay, bebé, aquí está. Vamos. Vamos, bebé. Se asustó. Oh, no me digas. Si se pudo. Miren cómo da vueltas. Miren cómo da vueltas. No, bañate bien. Bañate bien. Otra vez, otra vez. Los ojos. Creo que lo disfrutó. No, si lo estás disfrutando no es castigo. Ponga al bebé en la trona. Vamos a la trona. Sacar el pavo del horno. Siento que va a explotar de nuevo. Ahí está. Así es cuando yo cocino en la vida real, Crystal. Muy realista el juego. Siéntate a cenar. No, gracias. Me está esperando mi familia en mi casita. Hasta luego, bebé. Nos vemos el siguiente año. Bye. Tenemos que... Tenemos que afrontar a nuestro destino. Estamos... Ya ven. Ya ven por qué no quise. Mentira. Bebé, era broma. No, bebé. No, no, no. Qué grosero. Eso lo voy a limpiar yo después de todo. Ay. Son re... Para mí. Abre los regalos de Navidad. Para mí, gracias. Sospechoso. Sospechoso, eh. Bueno, los voy a aceptar. Ah, eso es un carro. Esto es para ti. Toma, yo no quiero eso. Me estás abriendo re... Ah, son para ti, perdón. Ya se me... Ay, perdón. ¿Te dolió? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Qué pena. Estos son los... Yo creí que eran para... Oye, mira. A ver. Oye, qué genial. Listo, bebé. Ahora te ves mejor. Ya voy, bebé. Falta un regalo. Espérate que casi me... Me atoró con tus regalos. Yo creí que eran para mí, o sea... Adúrmete. Pon el peluche correcto en la cama... El conejo. ¿Cómo lo patea? Lo patea con la mente, eh. Así ven con la mente nomás. Toma, este quiere. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cuál quiere? Este. Este. Ay, es una versión chiquita de él. Toma, un mini... Tampoco quieres ese. Ah, este, este, este. Toma. Oye, ese peluche da miedo. Ay, no sé tú, bebé. Es que eres un demonio, ¿cierto? De noche. Vamos a ver el canal del juego. El juego de mi vida. Qué miedo. Ay, ¿qué es eso? Qué bonito. Oye, está bonito. Oye, ¿esas son las almas? Esa es la... Que ese es un espíritu. No me digas que ya se va a revelar hoy el secreto. Bien secreto guardado. Secretario. A ver. Ok, el regalo era un portal a otra dimensión. Rayos, se está tragando la casa. No, bebé. Ayuda. Nos trago a nosotros. Fuimos al cielo porque todo está... ¿Se acabó? Nos mandó a otra dimensión. ¡Felicidades! Felicidades, fiestas, contenido festivo disponible en todos los capítulos. Descubre a... Descubre a dónde te lleva el gato negro en marzo del 2023. Creí que iba a estar como que mucho más largo porque siempre es como que las actualizaciones como que las hacen más largas. Entonces como que... Como que sí, creí que iba a estar más largo. Ya, muy bien, Crister. Es que bueno, ya ganamos la última. Bueno, en el anterior morimos, pero esta ya ganamos. Así que está bien. Y bueno, Crister. Entonces, fue bonito ver jugando con ustedes hoy, el bebé demonio navideño. Bueno, Crister, los amo. Muchas gracias por otro streaming más, por su tiempo, por estar aquí, pasando un tiempo bonito con ustedes. Y nos vemos en un próximo streaming. Bye.